Meditación del Año Maya Siete Ajao Siete es la individualidad, tu manera única y especial de ser. Ajao es la iluminación. Este año tenemos la gran oportunidad de alcanzar nuestra iluminación, la conciencia plena del yo soy que vamos a obtener cuando descubrimos quiénes somos en realidad, cuál es el néctar sagrado de nuestra esencia que vino a manifestarse en esta vida para florecer en su conciencia única, particular. Vamos a comenzar respirando muy profundo con la boca, respiración Maya Solar de Suspiro. A la vez vamos a rociarnos el bálsamo de la diosa en todo nuestro campo áurico. Y vamos a tomarnos unas gotitas de la esencia floral de Madre Divina que abre todos nuestros canales perceptivos para que seamos capaces de abrirnos cual flor de loto a recibir la energía sagrada que este maravilloso tiempo trae para la conciencia humana, para que entre en un estado poderoso de conciencia de su esencia divina, el cual llamamos proceso de dioseidad. La presencia radiante, pura y limitada de nuestra esencia divina se manifestará a través de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones para generar un nuevo vórtice de energía creativa, constructiva, bella, buena, aquí y ahora en la tierra, para que tú seas una avanzada de lo divino y a través de ti fluyan ilimitadas bendiciones que van sanando, limpiando y liberando la conciencia humana de este planeta. Así podemos entrar un tiempo dorado de Edenidad, del paraíso floreciente en la tierra. Vamos a respirar muy profundo y con cada respiración sientes que tu conciencia se eleva a través de un canal vertical que va haciendo que tu núcleo de conciencia vaya ascendiendo dentro de este espacio donde cada vez te vas a sentir más relajado, cómodo, en comunión con una hermosa energía espiritual que viene a derramar sus bendiciones. Vamos elevándonos a un plano de conciencia donde hay paz, donde sentimos la presencia misericordiosa de la luz divina que viene a iluminar la totalidad de tu ser con su preciosa presencia. Sigue respirando, sonríe, toma el néctar sagrado de la energía cristalina diamantina que se te entrega generosamente para que en este momento abras tu máximo potencial de conciencia corazón y seas capaz de recibir el flujo ilimitado de la luz diamantina que tiene el propósito de reconstituirte en tus capacidades innatas como un ser luminoso, dorado, brillante, diamantino, solar aquí en la tierra. Respira muy profundo y vamos a decir la afirmación. Yo soy, yo soy, yo soy uno con la luz pura y eterna de la fuente cristalina diamantina. Yo acepto la presencia de la luz divina en mí. Yo acepto la presencia de la luz de Dios que me ilumina a mí y al mundo entero. Respira muy profundo, percibe cómo eres, un santo grial, una copa sagrada que en este momento está recibiendo el flujo ilimitado de la energía. Ah, elevando tu campo vibratorio, haciendo que cada molécula de tu cuerpo se transforme en una geometría hexagonal que absorbe, cual antena, el campo vibratorio. Ah, generando una frecuencia hexagonal, la presencia del arcángel Metatrón, trayendo en tu arquitectura biológica la geometrización hexagonal que pone. Ah, el poder divino de Dios en acción, generando un cuerpo lleno de poder, salud y vida. Respíralo. Ah, siente el poder ilimitado de Dios actuando en tu organismo, reconfortándote, revitalizando y en este momento rejuveneciendo todo tu organismo. Ah, en este espacio santo ahora viene la mónada divina, la presencia maestra de tu yo superior y divino, que encuentra en tu cuerpo el espacio santificado, donde manifestarse en total plenitud. Respira ese poder sagrado y siente cómo se incorpora el poder de Dios en ti. Decimos, me abro a recibir la luz diamantina que me trae la sabiduría, luz y amor de mi verdadero ser. Para manifestarlo íntegramente aquí y ahora. Yo florezco con todo el poder y la luz de mi auténtico ser. Yo florezco con todo el poder y luz de mi auténtico ser. Yo florezco con todo el poder y luz de mi auténtico ser. Respira profundo. Percibe cómo se está formando una energía esférica en torno a ti, absolutamente diamantina. Estás pulsando una luz de alta vibración, un campo cuántico de energía radiante que va a generar un espacio, nido de luz, donde tu ser supremo va a germinar en esta individualidad solar radiante particular que tú eres. En este tiempo glorioso donde manifiesta la dioseidad, el poder sagrado que te corresponde por derecho divino al ser la creación perfecta de un Dios pleno, total, ilimitado, omnisciente y omnisapiente. Respira poderosamente, pues es la clave para irte abriendo más y más en tu capacidad receptiva. Y decimos con todo el poder y la luz de nuestro santo ser, yo atraigo todo el divino poder de la luz de Dios para manifestar mi individualidad crística divina aquí y ahora. Yo atraigo todo el divino poder de la luz de Dios para manifestar mi individualidad crística divina aquí y ahora. Yo atraigo todo el divino poder de la luz de Dios para manifestar mi individualidad crística divina aquí y ahora. Me reconozco como un ser único y especial. Que se manifiesta con sus cualidades particulares. Reconozco mi poder personal. Me amo a mí mismo. Me amo a mí mismo. Me amo a mí mismo. Y sé que comparto con toda la creación la energía más pura y sagrada. Respira nuevamente y abre la máxima capacidad de ser en este espacio santo, sublime y limitado donde en este momento te encuentras. Tú eres la presencia sagrada de todo lo que es puro, amoroso y perfecto. Pues tú eres la esencia misma de la voluntad creadora de lo divino que ha tomado vida y forma para manifestarse en su sublime grandeza, pureza e integridad. Estamos plenamente dispuestos a soltar todas las antiguas formas en que nos identificamos con una personalidad limitante. En este momento glorioso asumimos la verdadera identidad de nuestro ser, que se siente ubicado dentro del poder máximo, del eje de la verticalidad donde fluye la energía cristalina diamantina, como una fuente nutritiva que te permite manifestarte en una transformación constante, en un mejoramiento continuo para encarnar vivamente la energía sagrada, tal y como te corresponde por derecho divino. Tomamos esta oportunidad de vida, este 7 ajo, esta apertura de energía que llega a la tierra para que cada ser recupere su dioseidad, el poder vivo de la presencia de Dios actuante a través de todo lo que tú manifiestas en este mundo. Tú eres viviendo cotidianamente la energía más pura a través de pensamientos constructivos, creativos, nobles, que te vinculan a nuevas formas de comprensión del universo, que te abren un espacio paraíso donde tú te percibes capaz de resolver dignamente todos los asuntos de tu vida a través de la gran sabiduría que eres capaz de canalizar de momento a momento para traer el máximo bien a tu vida. Ahora, respíralo, respíralo, yo soy experimentando una vida gloriosa, llena de transformaciones que van dirigidos a manifestar la plenitud de mi ser aquí y ahora. Atraigo el poder del amor infinito. Misericordia de Dios, misericordia de Dios, gracia divina, que viene hacia mí como una inyección cotidiana de luz que nutre mi alma para manifestarme como un Cristo crista, presencia divina, que manifiesta un amor puro, incondicional, trascendental, aquí mismo en la tierra, pues yo soy la entidad viviente del amor transformado en sabiduría, de acción, de comprensión, de empatía y de solidaridad que me permite manifestarme en la tierra como un ser santo, un ser puro, un ser inmaculado. Yo soy la presencia del amor de Dios que activa el santuario vivo de mi corazón, el santo dad que desde ahí hace fluir un río cristalino de energía amorosa que trae bendiciones a mi vida y a todas mis interacciones humanas y para la gran unicidad de amor, respeto que tengo con toda la creación. Respira y siente. Siete Ajao, es el tiempo de renacer. Con la pureza del niño Dios, del ser crístico, renacemos a la verdadera identidad divina que nos corresponde portar como seres creados a imagen y semejanza de lo divino. Yo renazco en mis nuevos poderes, confiando en el poder de Dios en mí, confiando en mi esencia sagrada, recuperando la identidad del poder, gracia y luz que me corresponde como ser generado desde el espacio cuántico divino del Ainz Of, del espíritu eterno, de la energía sagrada del océano espiritual original y que ahora tomo vida, forma en este espacio, tiempo, cuerpo, para generar una integridad crística, divina, espiritual que se manifiesta eficazmente, claramente a través de todo lo que yo soy ahora mismo. Respira y siente ese poder transformador que te va elevando en un proceso continuo de transmutación, transustanciación, dejándolo denso y entrando a la energía cristalina, donde todo tu ser se diamantiza, eres ahora un espacio radiante de luz, tu cuerpo esférico, espacio sagrado de energía, se está convirtiendo en un espacio diamantino, iridicente, pulsante de energía pura, que compartes con todos los seres que te acompañan en este tiempo de vida, en este espacio terrenal, ahora anclas ese poder, luz y gloria a través de sentir la poderosa unicidad. En todos los tiempos, en todas las dimensiones, en todos los espacios, eres un solo ser que vibras al unísono de la frecuencia sagrada de la altísima presencia de Dios en ti, la diosaidad, la diosaidad, la diosaidad, está ya pulsando como una energía de amor infinito que te retorna tu verdadera esencia y la hace vívida en todo lo que tú eres, aquí y ahora, aterrizándola para que tú puedas anclar en este tiempo como la presencia sabia, justa, noble y buena de tu yo superior y divino, como la única identidad que reconoces, limpiando, liberando y deshaciendo todas las antiguas amarras de limitación que ya no te corresponde. Hoy, en este tiempo, espacio, año maya, siete a jao, cantamos la gloria infinita de la luz de Dios reinante en tu santo ser. Eres la fuente inagotable de todo lo que Dios ha creado y que se manifiesta, se manifiesta, con todo el poder, la luz y la gloria. Y todo esto lo vamos a anclar con el mantra poderosísimo hebreo que vamos a repetir trece veces. Respira. Ruach Adonai Elay. El Espíritu de Dios está en mí. Ruach Adonai Elay. Todo lo que es Dios, yo soy. Ruach Adonai Elay. Dios vive en mí. Ruach Adonai Elay. El Espíritu divino me envuelve. Ruach Adonai Elay. Yo soy la presencia maestra de Dios. Ruach Adonai Elay. Manifiesto la grandeza de Dios en mí. Ruach Adonai Elay. La grandeza de Dios me hace todopoderoso. Ruach Adonai Elay. La santidad de Dios me hace inocente. Ruach Adonai Elay. Ruach Adonai Elay. Dios en mí es todo lo que yo soy. Ruach Adonai Elay. Vibro en la unicidad de la creación. Ruach Adonai Elay. Soy un solo ser con Dios. Ruach Adonai Elay. Ruach Adonai Elay. Yo soy el que yo soy. Ruach Adonai Elay. Yo soy el que yo soy. Ruach Adonai Elay. Yo soy el que yo soy. Ruach Adonai Elay. Respira muy poderoso el mantra sagrado que te reincorpora con todo el poder, la luz y la vida. Ruach Adonai Elay. Dios en mí es sabiduría omnisciente. Dios en mí es amor ilimitado. Dios en mí es comprensión omniabarcante. Dios en mí es serenidad profunda. Dios en mí es total integridad. Dios en mí es la fortaleza inquebrantable. Dios en mí es belleza infinita. Dios en mí es pureza virginal. Dios en mí es inocencia ilimitada. Dios en mí es propósito divino. Dios en mí es felicidad de ser y alegría de vivir. Dios en mí es regeneración y vida constante. Dios en mí es la gracia divina que florece constantemente. Dios en mí es el manejo magistral de la energía del universo para crear un mundo de armonía, paz, abundancia y felicidad para todos. Respira muy profundo y suavemente. este siete ajao tendrá como regente a nuestra amada Tonantzin Tlal, amada Guadalupe, quien nos trae la virtud de la devoción, que en este año se convierte en la devoción hacia tu propio ser. Ama la luz de Dios en ti. Mantén una fidelidad con tu esencia. Sostén vivamente una energía sagrada que te permite estar en comunión constante con tu energía divina. Sosténla con infinito amor. Vamos a pedirle a Tonantzin que nos enseñe el néctar sagrado de mantenernos en amor puro por nosotros mismos, respetando nuestra esencia divina, manteniéndonos en el eje de la verticalidad que genera la dignidad de ser un ser íntegro, conectado con el cielo y manifestado en la tierra como un equilibrio armónico celestial terrenal. Generando la creación y manifestación en tu plexo solar del ser que está integrado, equilibrado con todos los poderes de su yo superior y divino, manifestado en su vehículo de expresión humana, a través de pensamientos positivos, sentimientos nobles, emociones serenas y actitudes grandiosas que hacen manifestar íntegramente ese poder aquí y ahora. Es un tiempo para doralizarnos, entrar en el flujo ilimitado de los fotones radiantes de la luz de Kinnich Ajao, para que tu santo ser, el Kinnan, se manifieste, se manifieste, se manifieste, como un ser resplandeciente de luz vívida, que trae este mundo, la dicha de ser, la alegría de estar, el placer de ser uno con todo. Respiramos y sentimos, 7 Ajao es el poder de la Diosidad despierta en mí. 7 Ajao es la luz de Dios que abre mi mente y corazón para manifestar su grandeza. 7 Ajao es todo lo que yo soy. Aquí y ahora y eternamente sostenido por el poder omnipotente de la presencia de Dios en mí, vamos a anclar esta energía poderosa llevando el pulgar a tu mentón y decimos, grabado está en todas las dimensiones, tiempos, espacios y frecuencias. Respira, abre tus brazos, volvemos a llevar el pulgar al mentón, grabado está en todas las dimensiones, tiempos, espacios y frecuencias. Abre, expande, nuevamente grabado está en todas las dimensiones, tiempos, espacios y frecuencias. Para el máximo bien de mi santo ser, para la manifestación de mi Diosidad, para que triunfe la verdad de Dios en la mente corazón de todos los seres y recordemos nuestra verdadera naturaleza divina, que estamos aquí en la tierra para manifestar nuestra individualidad creadora como hijos e hijas de una fuente ilimitada de todo bien. Que así sea, así es, hecho está. Gracias por ver el video.